Me refiero al inicio de la independencia como estos uniformes blancos que vemos ahorita. No existía escuela naval, nuestros oficiales se formaban en España, como es el caso del conocido capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda, quien al hacer capitular a la fortaleza de San Juan de Ulua en el año de 1825 consolidó nuestra independencia nacional. El prestigio de la escuela Antón Lizardo en Veracruz tiene también un reflejo internacional. Por el elevado nivel académico de capacitación, pero sobre todo de academia, para los que están ingresados ahí. Efectivamente, los estudios de ciencias físico-matemáticas y de la ingeniería, además de toda la cuestión del adoctrinamiento militar, naval, los conocimientos marineros, las tácticas de combate, pues hacen que los egresados de nuestra escuela tengan un alto perfil y que ha alcanzado ese reconocimiento profesional. Además, a mí me gustaría preguntarle sobre las labores en tierra de los marinos mexicanos, porque lo preguntaba Raúl hace unos momentos, hemos visto cada vez más participación de la marina también en los operativos de combate al crimen organizado en nuestro país. Efectivamente. El continente que vemos ahorita pertenece a las regiones navales que están en los 17 estados costeros del país y ellos en ambos litorales, Golfo y Pacífico, cumplen con la misión de que se cumpla la ley en aguas y litorales mexicanos. Además, custodian la soberanía, la independencia, la integridad territorial, asisten a la población en casos de emergencia y actúan en la presentación del medio ambiente para contribuir al bienestar de la población en su conjunto. Todos ellos están en nuestros litorales haciendo que se preserve el Estado de Derecho. Vemos a continuación el paso de la Brigada de Infantería de Marina. Esta primera parte es el mando con su banda de guerra, banda de música, escolta y su guión. Esta brigada viene al mando del contraminante Raúl Sánchez Martínez y este uniforme, camuflase para selva o jungla, está digitalizado, pixelado y tiene códigos de seguridad que nos permiten que pueda mimetizarse no solo de día, sino por la noche ante aparatos de visión nocturna. Además, como símbolo de amor a México, en cada uno de sus colores, todos estos uniformes tienen la República Mexicana en los cuatro colores que tienen. Portan su armamento orgánico. Esta brigada consta de tres batallones de infantería de marina. La infantería de marina, a diferencia de la infantería normal, desarrolla habilidades y destrezas que le permiten venir del mar. Es decir, son elementos de infantería de marina anfibios. Desembarcan de los buques, tienen habilidades y destrezas para nadar con su equipo y armamento hasta la playa, o bien desembarcar en vehículos y en embarcaciones, lanchones de desembarco para posicionarse y tomar lo que llamamos cabezas de playa que permiten el desembarco continuo de tropas, pertrechos, armamento y posteriormente todo un contingente de ejército para el combate en tierra. Pero además de esto, todos estos batallones están capacitados para manejar todo el equipo y para auxiliar a la población en casos y zonas de desastre. Lo único que cambia aquí es el equipo que utilizan. Dejan su arma para ir en auxilio de nuestra población y utilizan plantas generadoras de energía, utilizamos cocinas móviles, a bordo de helicópteros rescatamos personal que quedó en áreas inundadas. El que vemos ahora es el uniforme urbano, también pixelado, con la República Mexicana representada y en colores grises y negro. Las operaciones tanto de la defensa como de la Secretaría de Marina que se están llevando a cabo en las zonas que están siendo afectadas debido a las inundaciones muy fuertes que tienen a Tlacotalpan, Patrimonio de la Humanidad, Bajo el Agua, que a muchos municipios no se suspenden ni de día ni de noche. ¿Cómo pueden entonces para que la gente tenga una idea en todo el país quienes nos hacen favor de estarnos viendo en esta transmisión de la heroicidad porque la tiene esa operación misma cuyo principal objetivo es salvar vidas? Sí, en el caso de la Armada de México lo denominamos Plan Marina y como les decía, todo el personal se enfoca en rescatar primero, salvaguardar la vida de las personas, después cuidar de sus pertenencias acordonando el área y posteriormente proporcionándoles alimento y agua para su supervivencia. De hecho, en este desfile estaba previsto la participación de un batallón que representaba todo ese material y todo ese equipo. Con motivo de esas inundaciones, de ese desastre que está pasando en algunos estados de la República, no vienen a desfilar porque es más importante para la Marina nuestro pueblo y que estén primero sanos que rescatarlos y proporcionarle toda la ayuda necesaria. Y ante la probabilidad de que estos fenómenos climatológicos se continúen presentando, es más, se hagan cada vez más frecuentes, como desafortunadamente lo hemos visto no solo en México, sino en el mundo, ¿cuáles son las medidas que está tomando la Armada Mexicana y también el Ejército Mexicano para seguir capacitando a sus efectivos en el auxilio a la población civil? Bien, de hecho, todo en la disposición del adiestramiento está para todas las unidades, para el personal masculino y femenino, para que toda su atención la pongamos en eso. Existen áreas que también manejan la meteorología, damos avisos a la población, se mantienen brigadas en lugares como donde están ahorita las inundaciones, se destinan embarcaciones, equipo, material y sobre todo lugares de abrigo para que la población esté a salvo. En el lugar del Trujillo. Sí, realmente la parte medular en todo esto está en la preparación. Afortunadamente, con el paso de los años y con la experiencia que se ha ido adquiriendo en la aplicación en el caso de la Secretaría de Defensa Nacional del Plan DN-13, se ha observado estadísticamente que la población interviene y participa de una manera más activa y propositiva, asimilando las enseñanzas de todo lo que está ocurriendo para contrarrestar los desastres. Capitán Herrera, ¿qué estamos viendo ahora? Estos uniformes, no sé, estos camuflajes, por llamarlo así. Este denominado Gilly o Joey proviene originalmente de los escoceses que utilizaban a un chamaco, lo mimetizaban para la cacería, es una cortina para ocultar su posición y que delataba la posición de los animales. En la actualidad, las Fuerzas Especiales de la Marina utilizan este tipo de camuflajes para develar, primero, durante mucho tiempo, están sometidos ahí a mucho tiempo, llevan un observador de acompañante y una vez que detectan la posición del enemigo, tanto dan información a sus tropas como esperan, observan, y ellos para evitar ser eliminados, por eso utilizan este tipo de camuflajes que es totalmente irregular y se confunde con la naturaleza. Pueden pasar horas mimetizados. ¿Tan 10 grados para esto? Así es. Como vemos también, estos uniformes son algo pesados, a veces llegan a tener, después de un tiempo, hasta 40 grados de temperatura en el interior. En las escuelas de las armadas de Argentina, normalmente en los tipos de camuflajes, de acuerdo al terreno, se utilizan también el arma de camuflaje, para que utilicemos miras telescópicas que no sean detectadas. A continuación, vemos la entrada de un contingente de escuelas navales de países invitados, entre las cuales se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos de América y Uruguay. Encabezando este contingente, se encuentra el grupo de Argentina, integrado por ocho cadetes femeninos y 23 masculinos, al mando del teniente de navío, Cristian José Casiato Soto. Esta institución, fundada en 1872, tiene como meta formar ética académica, profesional y físicamente a los futuros oficiales de la Armada Argentina. Le sigue el agrupamiento de los cadetes de Brasil. En estos momentos estamos viendo el agrupamiento de Colombia, de Colombia, el cual está integrado igual por cadetes femeninos y masculinos, al mando de un teniente de fragata. Tenemos ahora en nuestras pantallas al agrupamiento de Chile, al mando del teniente Francisco Uterrey Guillén Leiva. El lema de esta escuela es honor y patria, eficiencia y disciplina, es por lo que esta institución nos forma, tanto en lo naval, moral, intelectual, física y culturalmente, para ser oficiales que conlleven los ideales para mantener la soberanía de su país. Capitán Herrera, en este momento estamos viendo una panorámica de lo que viene a ser la artillería, Capitán. Sí, vemos a bordo de vehículos, ya sea remolcados o instalados en los propios vehículos, armas como esta que vemos en pantalla, que es un obusero de 105 milímetros, Coto Melara, que son utilizadas con tiro desenfilado para profundizar en el combate, apoyando a las fuerzas regulares. Es decir, estos tiros desenfilados son por encima de nuestras propias tropas, con eso le damos profundidad y le damos espacio a nuestras tropas para seguir avanzando. Vemos el lanzamisiles Igla, este es de práctica, en color amarillo. Se utilizan principalmente para posicionarlos en las plataformas, para proteger instalaciones estratégicas de nuestro país, como son en la sonda de Campeche. Estas pueden ser instaladas en unidades de superficie o bien en las propias plataformas o a bordo de vehículos. Es un tipo de artillería antiaérea. Y al igual que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, pues también la Marina está haciendo nuevas adquisiciones, también están estrenando como por ejemplo estos vehículos, ¿no? Así es, estos vehículos en los que están portando las armas son vehículos Unimog, Mercedes-Benz, que tienen una capacidad de vadeo de hasta 1.5 metros para llegar a zonas inundadas. Tienen una torsión de su propio chasis de 30 grados, que le permite permanecer con las cuatro ruedas siempre en el terreno. Tienen una versatilidad en su tracción, que es más allá de todo terreno, ya que sobre la marcha, sin necesidad de detenerse, son cambios electrónicos, que no necesita detenerse. Se adapta la unidad a la condición del terreno. Así es, completamente es un vehículo que se mantiene en el terreno. Y a continuación vemos los G, que también son Mercedes-Benz, son vehículos de reconocimiento, que sirven precisamente para, portando un arma, ser avanzada de vehículos, por eso se llaman de reconocimiento. Son diésel, son vehículos muy rápidos, y que incluso a 60 kilómetros por hora pueden cambiar de tracción entrando a una brecha, viniendo de una carretera a una brecha. Portan ametralladoras como la Ameli, o con características de calibre de 5.56 o 7.62 en el caso, de las que portan estos vehículos, con un montaje que es desmontable y que puede transportar personal. Estos son descapotables. Como vemos, el armamento que utilizan puede girar a los 360 grados, algunos pueden ir con observación hacia atrás. En este caso, las camionetas pick-up, todo terreno, con montajes.